Belu Lucius confirmó en sus redes sociales que debió someterse a una cirugía de urgencia por una apendicitis. La influencer compartió en su cuenta de Instagram este mal momento y llevó tranquilidad a sus seguidores. Me operan de urgencia en breve. Apendicitis. Todo bien, no hay que preocuparse. Dijo después de que fue a hacerse un chequeo por Dolores. Uno propone, Dios dispone. Vine por chequeos y me quedo por apendicitis. Estoy tranquila y agradezco haber venido a controlar mi cuerpo, agregó Belu Lucius. Belu Lucius dio detalles de su operación y el diagnóstico Belu Lucius explicó a sus seguidores cómo fue la odisea que debió atravesar una vez que fue a hacerse un control médico. Gracias a Dios salió todo perfecto. Era una apendicitis sin complicaciones agarrada a tiempo. Solo con un síntoma de molestia abdominal. Agradezco a la médica de guardia de Lotamendi por haber decidido hacer una tomografía al médico de la tomografía por haberla querido repetir con contraste, para contrastar algo que apenas se veía. No se dejen estar, escuchen a su cuerpo, la morocha. Pasé una buena noche y me acaban de dar el alta. Super rápido, por una leve molestia aproveché para hacerme estudios. Quedé internada, agregó. Guaí. 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 Gracias por ver el video.